Rusia bombardea Siria por primera vez Foto F Rusia, Rusia bombardeó zonas controladas por los rebeldes en el sur de Siria este sábado, por primera vez desde que acordó un alto el fuego en la zona hace casi un año, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSDH, unos 25 ataques golpearon localidades controladas por los rebeldes en la zona este de Deraa, provincia del sur de Siria que ha sido blanco de crecientes bombardeos del régimen en los últimos días En esta nota, Siria bombardear Observatorio Sirio de Derechos Humanos